¿Qué hay gente? ¿A ustedes no les ha pasado que están en lo mero bueno y les dicen ¡Ay, terminaste muy rápido! ¡Ja! No tanto como la guerra británico-zanzibariana. ¿Qué? Así es gente, hoy les hablaré de una guerra muy peculiar de nuestra historia. Este empezó en 1856 cuando estaba de moda colonizar África. Ya saben, los viejos tiempos. Y entre los que colonizaban, muchos saben de facto que el Reino Unido estaba entre los grandes colonizadores. Una de sus colonias más conocidas era Zanzibar, o Tanzania, o Tanzania, la verdad no sé cómo se dice. ¿Cómo se le conoce actualmente? Ya saben, el lugar donde nació. Pero les contaré rápidamente cómo se volvieron protectorado británico. Literalmente, el sultanado de Zanzibar les dio el territorio del norte a Reino Unido, pero el del sur al Imperio Alemán, lo que puso muy celoso a los Tragaté, e hicieron lo más típico de un británico, declarar la tierra esa como suya. El suelo y el techo es mío. Pero fuera de eso, todo iba relativamente bien, hasta que el detonante clásico de cualquier guerra ocurrió. El líder murió. Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, porque sé que el tiempo escapa, ya estás capaz de olvidarte. Esto ocurrió el 25 de agosto de 1896, y detonó un caos inusual. Al morir el sultán, los británicos querían poner a otro sultán que estar a su favor, pero en vez de eso, el primo del sultán muerto, quien por cierto se le acusó de matar al sultán, se autoproclamó sultán de Zanzibar, y que los británicos se fueran al carajo. El pseudo-sultáncillo Khalidin Barghash, se encerró en el palacio con 3000 de sus followers, porque el weón era hasta influencer y toda la vaina. A los británicos no les causó gracia y dijeron, bueno, tienen esta cantidad de tiempo antes que explotemos este trozo de isla. Al Khalid ese le valió madres como era de esperarse, y los británicos fueron con todo. Y con todo me refiero a tan solo 5 barcos y 1050 soldados. Y si creen que hubo algo de batalla porque los de Zanzibar tenían 3000, podéanme decirles más o menos cómo fue. Los británicos bombardearon la mierda del palacio, el cual se incendió y destruyó casi por completo, inhabilitando toda la artillería de Zanzibar. Que por cierto, tenían un solo yate, el cual fue donado por los británicos, solo que le fue modificado con cañones, biombo, resortera, lo que tú quieras. Y después ocurrió la guerra más ultraviolenta. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Para sorpresa de nadie el yate lo hundieron y tuvieron que rescatar a toda la tripulación por lástima, en tanto alcalidece, escapó a Alemania y tiempo después lo mandaron a la isla de St. Helena con su amiguito Napoleón. En total, 500 zanzibarianos murieron y un solo soldado británico murió de pena ajena. Y tratan de adivinar cuánto duró la dichosa guerra. Solo 38 minutos. 38 minutos es lo que me toma salir de la cama. 38 minutos es lo que me toma darme cuenta de que estoy desperdiciando mi vida. Así que, gente, ¿qué aprendimos hoy? Pues que si los británicos quieren tomar sus tierras, dénselas, porque cosas malas pueden suceder. O si no, pregúntenle a Argentina. Eso es todo por hoy. Lo veré a la próxima, supongo. Parapaparapá.